Hola soldados. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy es un día muy especial para nosotros porque seguramente cuando ustedes vieron las imágenes de nuestro intro se imaginaron que estábamos ya en otro país, que ya estábamos a lo mejor en tierras nórdicas. Pero no chicos, no estamos en Chernóbil ni en Escocia, estamos en un pueblito que se llama Perote. Así es soldados, en estos momentos estamos en Perote Veracruz y es que es un lugar sumamente increíble el que vamos a grabar el día de hoy. Estamos en medio del bosque, mejor dicho de Perote. En un bosque helado. Sí, miren este bosque, lo increíble que se ve hacia acá. Y bueno, vamos a dejar el coche aquí y vamos a presentarles el súper vídeo que les tenemos para el día de hoy. Así es chicos, muchos ya conocen este lugar. Si eres muy joven para recordarlo, por favor déjame explicarte. Hace algunas décadas, antes de los años setentas, en México, no debías tener miedo al crimen organizado. No, no debías temer al narco y mucho menos a monstruos de cuentos. De quien debías tener miedo y cuidarte era del gobierno y sus militares. Y el pueblo de Perote lo sabe. Escondida entre el bosque, se encuentra una construcción conocida como la ex normal de Perote, quien es considerada por muchos como el sitio con mayor actividad paranormal de nuestro país. Y no es para menos, pues entre sus muros se silenciaron cientos de voces y sueños de formas horribles. Hoy, usaremos nuestras voces para contarte lo que ellos nunca pudieron. Vamos a dejar el coche ahí y esperemos no se lo roben porque nos han dicho muchas, muchas personas que aquí es una zona frecuente de asaltos y también que hay algunas personas que vienen nada más a darle vidriazos a los coches de los curiosos que se acercan. Miren chicos, apenas te adentras al bosque, cruzando la carretera, ya alcanzas a ver entre los árboles a la antigua ex normal de Perote. Sí, y antes de ser la normal de Perote, era un hospital para tratar a las personas con tuberculosis. Así es chicos, la vista desde aquí ya empieza a verse grandiosa, ¿verdad Darian? Es que es gigantesco, como les dijimos hace rato, no sabes si estás en Chernóbil y ya llegaste ahí a lo abandonado. ¿No te imaginas que esto sea México? Es que está increíblemente grande para hacer de aquellos años. Sí chicos, pero bueno, no nos adelantemos Darian, vamos a contarles cómo comenzó esta construcción, cómo se originó todo esto que quedó aquí abandonado. ¿Por qué construyeron estos gigantescos edificios en teoría en medio de la nada? Verán chicos, en el año 1943, el entonces presidente de México, Miguel Alemán, decidió construir en medio del bosque un antiguo hospital para tuberculosos. Como ustedes recordarán por nuestro viaje a Costa Rica, en ese entonces se creía que los tuberculosos se curaban con el aire fresco de las montañas y también para evitar que se anden contagiando en el pueblo, por eso también los retiraron muy lejos. Así es chicos, el sanatorio Durán en Costa Rica es un claro ejemplo de eso, pero al igual que es en muchos hospitales para tratar la tuberculosis, fueron construidos así, en medio de la nada. Se tenía esta creencia de que los enfermos tenían una notable mejoría, alejados y en la naturaleza. Y bueno, también para evitarse el contagio. Sin embargo, este hospital se terminó hasta 1952. Nueve años dardó su construcción y es bastante lógico considerando el gigantesco tamaño que tiene la normal de Perote. Entonces, ¿por qué todos le dicen la antigua escuela o la antigua normal de Perote como lo hemos dicho a lo largo de este video? Y es que, si bien se construyó para tratar la tuberculosis, solamente dos años después, en 1954, se creó el antibiótico que trataba con éxito la tuberculosis. Se empezaron a implementar las vacunas para evitarla y prácticamente la enfermedad como hoy el COVID. Ajá, ya se pueden curar en sus casas. De hecho, Capi, hay quienes dicen que solamente funcionó dos años, pero hay otros dicen que no sirvió de nada, que nada más fue un desvío de recursos, o sea, que nada más lo construyeron aquí en la nada y ya, nunca funcionó. Así es chicos, hay quienes dicen que, como les dijimos, terminó de construirse en 1952 y solo funcionó esos dos años hasta el 54. Pero otros cuentan que hasta dejaron la instrumentaria, todo, o sea, estaba bien equipado. Sí chicos, compraron todos los equipos necesarios pues para un hospital, sin embargo, nunca abrió sus puertas y hay quienes dicen que los mismos encargados del municipio, del estado de aquel entonces, fueron desapareciendo poco a poco toda la instrumentaria de hospital. También dicen que se robaron todo el hierro que estaba aquí también. Pero bueno Darian, ¿qué te parece si nos vamos avanzando y ya llegamos hasta la entrada oficial de la normal de Perote? Las leyendas paranormales, por así decirlo, inician porque los que dicen, mejor dicho, que si abrió sus puertas como hospital, aunque solamente fueron dos años, dicen que murieron varias personas a causa de la tuberculosis, entonces... Puede ser cierto porque imagínense en el COVID, o sea, ya estamos muy actualizados y murieron millones de personas. Imagínense aquellos años que no había nada. Aunque solamente haya funcionado dos años, lo más seguro es que si hubieron enfermos de tuberculosis, la mayoría, como todos los que enfermaban en aquel entonces, perdía la vida. Y bueno, sea quien sea, si hayan sido vandalismo, que no creemos, porque en ese tiempo el gobierno controlaba todo, ellos eran los vándalos del entonces, alguien se robó toda la instrumentaria de hospital, todos los equipos, las camillas, y desapareció. Y es aquí donde empieza lo más interesante, o donde obtiene el nombre de la normal de Perote. En México, las escuelas normales o normal rural, son escuelas que se crean, pues, en zonas rurales, como su nombre lo indica, principalmente para formar docentes, para formar futuros maestros. Entonces, estas escuelas se crean, pues, normalmente aquí en el campo, ¿verdad, Daria? Sí. O en comunidades muy chiquitas. Como el hospital quedó abandonado en 1954, no sabían qué hacer con esta gigantesca construcción. Y bueno, el gasto ya estaba hecho. Pasó más o menos nueve años abandonado, o seis años abandonado, hasta que se decide abrir la escuela normal rural de Perote. Sí, de hecho, en 1959, se abrió la escuela con el nombre de Enrique Rodríguez Cano. En esos años era como un político. Era un político de aquí, del estado de Veracruz, Enrique Rodríguez, chicos. Y entonces, por eso, se decidió ponerle su nombre a la escuela normal de Perote. Aquí empezaron a venir personas de los pueblitos aledaños aquí a Perote y de varias partes de Veracruz que no podían costearse educación superior privada o algo así. Sí. Y nada más, de hecho, como que abrieron nada más unas partes de abajo. O sea, no todo se llevó a... A ocupar de escuelas, sí. Como ustedes lo están observando, esto es gigante. De hecho, es un pueblo muy pequeño, donde hay mucha gente, no vive por acá cerca para venir a la escuela. Llenar al máximo todas las aulas era una tarea prácticamente imposible. Imagínense si se hubiera ocupado todo, todo el hospital, cuántas aulas hubiera tenido. Yo creo que al menos unas 100 fácilmente hubiera tenido y hubiera tenido capacidad para miles y miles de estudiantes. Sin embargo, la llegada a la zona y aparte la carencia de trabajos aquí en Perote, pues es notoria al ser un pueblo muy chiquito. Entonces, solamente unos cuantos estudiantes provenientes de aquí de Perote y también de lugares muy cercanos venían aquí. Para intentar solventar, chicos, la falta de estudiantes e intentar traer a estudiantes de otras partes de Veracruz hasta aquí, hasta la normal de Perote. También implementaron recámaras, dormitorios así con literas, todo bien equipado para que ellos se pudieran quedar a dormir. Y hasta vivir, o sea, era como un tipo de casa también. Así es, chicos. De tanto espacio que había, les daba el abastecimiento de tener como casitas para que ellos se quedaran. Así es, chicos, como en las escuelas de Estados Unidos, ¿verdad? Darían con sus dormitorios y así. Eso se intentó hacer aquí en Perote, era una idea súper innovadora para aquel entonces y para ser un pueblo tan pequeño. Decían que podían venir estudiantes de Jalapa o de otras partes de Veracruz más lejanas aquí de Perote. O incluso de Puebla, son estados vecinos. Entonces, así se pretendía que la escuela de Perote tal vez pudiera... Abastecerse. Sí, y traer también más recursos tanto para la escuela como para el pueblo. Entonces, los dormitorios se empiezan a crear y algunos estudiantes se empiezan a quedar a dormir aquí. Y es que ser un maestro antes era muy remunerado. O sea, hasta yo recuerdo que mi mamá deseaba ser maestra porque decían que te podías pensionar y todo eso. Te daban muchas... Prestaciones. Prestaciones. Por eso creo que todos querían ser maestros en esos entonces. Sí, además, pues eran carreras relativamente fáciles aquí en México. La docencia no es una carrera que te demande tanto tiempo como otras carreras. Y era una carrera en ese entonces muy bien remunerada. Actualmente ha decaído bastante y de hecho los maestros son de los peores pagados del país actualmente. Tuvieron un declive en su profesión. Muy... Un gozo, ¿verdad? Sí, ¿se escucha el eco? Sí. Es súper, súper notaria nuestra voz, ¿verdad? Resulta sumamente interesante, chicos, que la mayor cantidad de tragedias o la tragedia mayor de Perote no ocurrió cuando era un hospital. Se haya abierto uno. Ocurrió mientras era la antigua normal de Perote. Y bueno, aquí pongan mucha atención porque la historia, si les gusta, se pone sumamente interesante. Si vieron nuestro video de la Posada del Sol, recordarán que les comentamos que en 1968 en México ocurrió un incidente conocido como la Matanza de Tlatelolco. Así es, chicos, es uno de los incidentes más oscuros en la historia de nuestro país. Si es que no lo conocen por alguna razón, básicamente, a muy, muy resumidas cuentas, fue un movimiento estudiantil en 1968, en los años 60, mejor dicho, en el que los estudiantes universitarios intentaban buscar una mayor libertad a sus ideales o así. Decían que en las escuelas, incluso en las universidades, los tenían muy obligados a seguir ciertos ideales que controlaban. Un sistema educativo que no aprendían lo suficiente para poder desarrollarse como una persona independiente. O sea, que no seamos... Borregos, por así decirlo. Borregos, codines o así. O sea, que no tuviéramos expectativas más altas. Ajá, ellos, los estudiantes, esta cinta de precaución se empezó a mojar mucho, pero bueno, es normal por el aire de la zona. Pero sí, Darían tiene toda la razón. Los estudiantes decían que el sistema educativo estaba creado como para tener trabajadores siempre, que no te fomentaba a buscar emprender más allá o algo así. O incluso a ser un presidente. Entonces, así es, chicos, que ninguno de ellos podía aspirar a ser un presidente que porque el gobierno controlaba hasta quién iba a gobernar después de ellos. Y bueno, era algo notorio, sabiendo que el partido de aquel entonces se... No, son las hojas. Hoy. ¿Ya escuchaste? Son pisadas. Pues a veces el señor de la carretilla, ¿no viste que iba al mismo rumbo que nosotros, con sus perros? Bueno, dejémoslo así. Entonces, vamos a... A ver, espérame aquí tantito. Hay que contarles sobre por qué están las minas. Ahorita, ahorita, espérame. Es que es un lugar grandísimo, chicos, entonces tenemos que ver que no haya nadie escondido. Como les decimos, son fácilmente unas 300 habitaciones distintas, ¿no darían? Por así, si los tomamos como habitaciones. Y aparte también vienen a robarse el metal, toda la herrería. O sea, como que ya es como un hobby porque ya está bien deshecho todo. Sí, chicos, estos famosos metaleros. Son personas aquí en México que roban metal. Pero bueno, no nos desviemos para que puedan centrar su atención en la historia. Obviamente el gobierno de México, principalmente el presidente de la república, no iba a permitir que los estudiantes se rebelaran tan fácilmente. Es por ello que en el 68, para intentar frenar los movimientos estudiantiles e intentar que los estudiantes dejaran de rebelarse, de pedir más derechos o de exigir más libertades, el presidente de México toma la decisión de llevar a cabo un evento conocido como la matanza del 68 o la masacre de Tlatelolco. Básicamente, Fuerzas Armadas, un grupo determinado como el Batallón Olimpia, abrió fuego contra miles de estudiantes en México, en la ciudad principal. ¿Ciudad de México? Sí, en Tlatelolco. Por eso es conocido como la matanza del 68 o la matanza de Tlatelolco. Muchísimos estudiantes perdieron la vida. Mientras en el 68, en Ciudad de México ocurría esto, a la par, y estos son detalles que pocos conocen, en varios municipios pequeños del país, como Perote, habían estas escuelas y otras escuelas universitarias que también estaban pidiendo un poco de... Escuelas rurales que estaban... Manifestándose por más derechos, porque no tenían nada. Era contadas la cantidad de bancas que tenían los alumnos para sentarse. De maestros. De pizarrones incluso, chicos. Entonces, el gobierno de México, dados los eventos del 68, decidió tomar mano dura y evitar que las matanzas pasaran, pero para evitarlo decidió cerrar escuelas, porque no iba a haber universitarios que se manifestaran si no había universidades. Entonces, en el verano de 1969, un año después del incidente de Ciudad de México en Tlatelolco, llega el ejército mexicano aquí a Perote y un batallón grande empieza a rodear el lugar. Los estudiantes, la mayoría, se encontraban de vacaciones. Sin embargo, como les dijimos, se habían implementado dormitorios para que algunos estudiantes de otras zonas se quedaran a dormir aquí. Aquellos estudiantes que en el verano decidieron quedarse porque no tenían los recursos para volver a sus pueblos de origen o simplemente querían ahorrar un poco o haya sido la razón que sea. Estos estudiantes que decidieron quedarse fueron quienes recibieron al ejército mexicano. Empezaron a llegar un montón de camionetas y de estos tipos tanques aquí y tomaron Perote. Dicen que amarraron a los estudiantes y empezaron a golpearlos. Algunos dicen que no hubo muertos. Sin embargo, hay otras personas que dicen que hasta abusaron de las estudiantes y que algunos hasta los mataron. Así es, chicos. Dicen que a aquellas estudiantes, mujeres que se quedaron, pues fueron abusadas sexualmente por los miembros del ejército que entraron a tomar Perote porque de hecho ellos tenían incluso la libertad de asesinar a los poquitos que estuvieran. Entonces, no sabemos a ciencia cierta cuántas escuelas fueron afectadas por el régimen de aquel entonces. La respuesta del gobierno es que los estudiantes tenían ideas socialistas y marxistas. Entonces, que por eso los querían... Bueno, que por eso habían decidido desintegrar la escuela. También el ejército mexicano se metió a los archivos de la escuela, todos los archiveros, y borraron quemando. Quemaron todo para que no tuvieran registro de que estudiaron alguna vez aquí o tuvieron un papel de que tuvieron la prepa o tuvieron un estudio. Así es chicos, es como si hubieran borrado todo el historial de aquellos estudiantes que llevaban años esforzándose para convertirse en docentes. El ejército lo quemó en segundos y por eso varios de los cuartos de aquí están incinerados. Bueno, mejor dicho, hay rastros de cenizas y de que hubo fuego en ellos. Sí, todos los registros como eran papel, pues ya no se podían volver a recuperar. No se sabe si asesinaron a estudiantes o no, porque como borraron todos los registros, nunca hubo como que un recuento. Solo son rumores de aquellos que estudiaron aquí, los que han contado que sí asesinaron o no asesinaron a estudiantes, así a sus compañeros, y también que abusaron de sus compañeras. De hecho, hay leyendas de que algunas de las chicas abusadas se suicidaron, se quitaron la vida aquí por lo que habían sufrido, por el trauma que les habían generado. Cuando finalmente el ejército termina de quemar todo, tanto los archivos como la instrumentaria de los estudiantes e incluso sus camitas, sus literas, todas sus pertenencias, terminan de quemarlo, les dicen a los estudiantes que los van a soltar, que los van a desatar, pero que se vayan y que nunca regresen porque si no los iban a asesinar. Entonces, dejan ir a los estudiantes. Obviamente ellos no iban a intentar regresar, pero por si acaso, el ejército se estableció durante un tiempo con un campamento aquí, cuidando que los estudiantes no volvieran a intentar formar las aulas. Durante ese tiempo, el ejército intentó quemar lo que más pudo, intentó destruir algunos muros para debilitar la estructura. Y bueno, finalmente abandonan este lugar cuando se empiezan a generar más y más escándalos a nivel internacional por todo lo que había hecho el presidente Díaz Ordaz, que por cierto es increíble cómo Díaz Ordaz hizo lo del 68, hizo esto, e hizo un montón de cosas, Darian. Y nunca tocó la cárcel. Sí, no tocó la cárcel. Díaz Ordaz falleció y nunca pagó por todos los clímenes que hizo. Finalmente dejan la normal de Perote, pero los estudiantes no volvieron a regresar. Hay leyendas urbanas de que algunos estudiantes se volvieron como loquitos y que estuvieron recorriendo aquí varios años después, como que intentando volver a vivir o buscando sus pertenencias. O buscando respuestas. A lo mejor ya encontraban, no sé, un compañero enterrado o algo así. Así es chicos, hasta la fecha no hemos encontrado un registro de si alguien encontró un cadáver, pero bueno, en 1960 y 1970 eran épocas en las que se sabe que el presidente tenía todo controlado. Él decía qué se hacía, qué no se hacía, o qué salía a la luz, o qué no salía a la luz. Entonces, como ellos tenían básicamente el control de todo, el control de la historia, de nuestra historia, pues si es que algún estudiante regresó, no sé, tres, cuatro años después y encontró el cuerpo de un estudiante, pues ni siquiera para hablarle a la prensa porque pues nunca iba a salir a la luz esto. Sí, o sea, ellos tenían muy controlado el periódico y como no había redes sociales, o sea, no se podía difundir a otra parte, a otros estados o hasta inclusive a otro país para que nos respaldaran, no se podía hacer absolutamente nada. Así es chicos, debemos agradecer que hoy estamos muy bien comunicados y incidentes así no pasan por alto nunca. Este lugar quedó lleno de historias macabras, de sucesos trágicos, por lo que muchísima gente, como siempre a que le gusta la santería, la brujería, empezó a decir que como este lugar tenía vibras oscuras, pues seguramente era más fácil de que su brujería o hechizo se hiciera realidad. Entonces empiezan a venir aquí, como pueden ver, a intentar hacer ritos satánicos, dicen que aquí se reúnen todavía para hacer rituales. Este lugar se ha llenado de leyendas urbanas, hay quienes dicen que aquí se aparece la llorona que aquí vive. Ese rumor de que escuchan el llanto de una mujer tiene muchísimas versiones y puede tener muchísimas razones. Por ejemplo, Darian, ¿te imaginas que sea una estudiante que todavía, pues no sé, grita o pide ayuda hasta la fecha? O una enferma de tuberculosis. Entonces todos coinciden en lo mismo, en que aquí durante las noches escuchan un llanto muy fuerte de una mujer. Entonces la leyenda popular dice que es la llorona, otros dicen que es un estudiante y otros más que es una enferma de tuberculosis. Sea cual sea, pues puede tener muchísimas razones este grito, esta manifestación que dicen que escuchan. Pero bueno chicos, esta sección es donde más dicen que llegan a ver brujería y así, ya ven que está esa imagen de Satanás, del diablo pintada en la entrada. Seguramente ustedes mueren de ganas porque nos metamos a explorar esto y ver qué encontramos. Y lo haremos como siempre, tanto en el día como en la noche, ¿verdad Darian? Así es chicos. Pero queremos primero que tengan contexto chicos, que sepan por qué se dicen todos estos rumores de Perote. Y es que seguro ustedes piensan, bueno, ya fue con la tuberculosis, ya sufrió de los estragos del ejército. ¿Qué más puede pasar en Perote? Y es que chicos, recientemente encontraron el cuerpo de un hombre que fue asesinado aquí. Como estamos en medio de la nada, este lugar se presta mucho para esconder cuerpos. Así es chicos, también se han registrado muchísimos casos de violaciones, de abuso sexual a jovencitas, a mujeres que van circulando por la carretera o algo, van caminando. O que simplemente se las llevan y las traen para acá para abusar de ellas. Porque entre que estamos en medio del bosque y los pocos sonidos de los automóviles que llegan a pasar a lo lejos. Y aparte está absolutamente solo y oscuro. Porque cuando pasas de noche no se ve nada de tiro. No se ve nada, absolutamente nada. Pero nada más con la tuberculosis. Si no iluminas así, ni siquiera el edificio tan gigante lo alcanzas a ver en la noche. Pero bueno, ya lo van a ver en la sección nocturna. Pero desafortunadamente esta oscuridad ha sido el cobijo de estos delincuentes. Y han venido aquí a abusar de señoritas. Y en uno de los primeros cuartos asesinaron a un hombre. Y lo enterraron en el suelo. O sea, abrieron el suelo y lo metieron ahí. Y ahí se puede apreciar una cinta. Así que vamos a ver. Miren chicos, aún así. Miren parejitas. De vez en cuando a querer hacer... Tomas. Tomas. No, no creo que... Pero les arruinamos el chucu chucu, chicos. Porque se retiraron. Mira Darian, aquí al fondo hay un túnel. ¿Ya viste esto? Sí, como que lo rascaron. Pero ¿por qué estaría así? O sea, con forma de... ¿De arco? De arquito. Sí, se ve como si... ¿Crees que haya sido como un tipo horno para que ellos cocinaran? No lo sé. Es que antes así eran como las panas... ¿No crees que haya sido el crematorio del hospital? Porque ya ves que en el sanatorio Durán, cuando fuimos en Costa Rica, también tenían su sección de hornos para quemar a los muertos de tuberculosis. Lo tenían al lado de la cocina. Ajá. Como más perturbador. Sí, chicos. Entonces, no sabemos que haya sido esto, pero... No me extrañaría que incluso podría ser parte del crematorio, Darian. Pero es que hasta tiene un montón de cenizas. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿no crees que haya sido el crematorio? Y que cuando decidieron convertirlo en la normal, taparon esto. Y por eso quedó hueco, pues para que no vieran el horno, el crematorio y alguien, pues... Aquí me tocó mi cuarto al lado del crematorio. Sí, porque ve esto, estas derrumbes. Alguien lo hizo, no sé si recientemente, pero se ve que sabían que aquí había algo. Entonces, por eso vinieron a rascarle. Y ahora sí, chicos. Y llega su parte favorita de todos los videos. Y es que ya con la historia podemos adentrarnos. Y ahora sí, chicos, ¿qué les parece si nos ponemos a recorrer la normal de Perote? Sí, en la noche hace muchísimo frío. Al ser este un lugar tan grande, decidimos cortar nuestra exploración de día y pasar directamente a explorar la normal de Perote durante la noche. Muchas personas nos advirtieron que en la obscuridad todo era distinto y nos indicaron que nadie debía entrar solo a este lugar por los peligros que representa. Tal vez debimos escuchar esta advertencia, pues lo que están por ver es hasta el momento la exploración más intensa de nuestra carrera. Soldados, ya es hora de iniciar con el recorrido nocturno. ¿Cómo vas, Darian? Bien. Se siente muy húmedo, ¿verdad? Uy, sí, está fríísimo. ¿Qué te parece si empezamos, Darian? Ve, ya se alcanza a ver ahí al fondo. En cámara no, pero bueno. Vamos a ir bajando, ¿no? Vamos. ¿No tienes miedo? Un poquito. Vamos. Vamos. Ahora sí, ¿a dónde, Darian? Vamos a hacer toda la investigación. Mira, Darian. Creo que este es el pasillo donde dicen que se encuentran las caras, los rostros que las personas grabaron. Así. No, no, así sí es este, Darian. Sí. Parece como un manicomio, ¿verdad? Porque ¿quién estaría aquí dibujando? ¿Qué pasa? Toda la noche, todo el día. Un perro. No, es una voz. Te dije que oía una voz. Y son varias. A ver. Me voy a sumar, broca. Bueno, hay que estar al pendiente, ¿vale? Este me recuerda como... ¿Has visto a la artista que hace los dodos? ¿Dodos? No. Que los hace con un macatecho, si los hace todos juntos. A mí, no sé por qué Darian, pienso en la esquizofrenia. Cada que veo esto, veo muchas caras así. No sé, como algunas enojadas, otras sorprendidas. Todas feas. Dicen que... ¿Te parece que es parte del techo? Bueno, que faltan las varillas. Sí, estas son las que se robaron. Entonces, también tenemos que tener mucho cuidado con eso porque nos podemos caer. Y creo que... ¿Por qué se nos cae el techo encima? Nadie va a venir a buscarnos si tenemos un accidente en este lugar. Entonces, nos dijeron que principalmente en los pisos de arriba es donde podríamos encontrar, pues, alguna persona. O algo fuera de lo normal porque... Y mira, también, o sea, han cerrado el lugar varias veces para que la gente no se... Esa, Darian, me parece que es por el muerto. La persona que dejaron sin vida o que asesinaron aquí. Sí, el que está hasta abajo. Entonces, yo creo que alguien se subió la cinta. Esto me trae muchos recuerdos del hotel de Acapulco, donde encontramos a las personas... Sentadas, sí. Sí. ¿Es que haces frío? Sí, obviamente estábamos en Acapulco allá. Mira, Darian, aquí hay un círculo que formaron con algo. ¿Ya viste? Pero no parece pintura, parece... ¿Fluido? O aceite, ajá, algo así. Un tipo de fluido extraño, no sé. Y aparte el círculo, ¿verdad? Sí. Hasta parece forma de pentagrama. Se los juro que si apagamos las luces no se ve absolutamente nada. Lo voy a hacer un poco, Darian, ¿no te espantes? No. A ver. ¿Estás mirándote lo que hay hasta el fondo? No, ¿qué? Ay, es que no sé si estoy viendo los dos. ¿Por qué qué? Es un blanco. Brilla, ¿no? Ajá, es un blanco. Ah, es un verificio, ¿verdad? Sí, creo que sí. Sí, chico. Uy, Darian, risas. Aquí nomás para el fondo. Mira, aquí hay otro círculo. Y, ¿sabes? Así nos los círculos únicamente en esta parte. Sí. En otro lado no he visto. Sí, Darian, pero me trae muchos recuerdos del hotel de Acapulco donde nos salieron estas personas por la estructura porque todo está gigante y lleno de espacios donde alguien podría esconderse. Sí, pero sí vamos a tener que prender la luz larga por momentos, más que nada para asegurarnos que no nos vamos a caer. ¿Por qué? Sí, imagínense. Es que de repente ves así las paredes normales, pero ves un hoyo así, de la mano. Como por aquí está todo loco. Un perro. Ese perro nos viene como siguiendo. Pero yo busqué en todo el bosque y no había nada. Es que yo lo oigo de acá, lo oigo de allá, lo oigo de todas partes. Como si nos hubiera rodeado. ¿Crees que sea el eco del bosque? No, es que se oye, o sea, lo oigo allá, acá. Y ahora falta que esté más cerca. Espera. ¿Subimos más o quieres acabar cuarto por cuarto? No, pues subimos más. Bueno. Yo siento que estamos más cerca. Realmente, chicos, si intentamos hacer la exploración completa de que no se pierda ningún cuarto de este lugar, el video duraría horas y horas porque nos tardaríamos mucho si recorremos cuarto por cuarto. Nunca terminaríamos prácticamente. Entonces lo que vamos a ir haciendo es como que dar una vuelta rápida y mostrarle las... Es lo que te digo, que se oye. ¿Los pasos? Sí. A lo mejor es el perro. A mí me preocupan más las luces. Pero bueno, ojalá y nada más nos quieran robar el coche o darle un cristalazo, ¿no? Sí. Sí, miren, enseñanles cómo están a veces los hoyos. Sí, chicos, yo supongo que este era la caída del elevador porque al ser un hospital yo creo que debió tener elevador. Entonces, vean esto. Ay, me da miedo caerme. No, es que está, o sea, se siente el vértigo de lo flojo que está todo. De verdad, tocar esta pared, chicos, si alguien tiene la oportunidad de venir y tocarla, se siente como que si te recargas con un poquito más fuerza... Se siente como si temblara. Sí, se va a caer. Es que ya los nervios de uno al ver todo tan así, tan perforado. Sí, chicos, es que se han robado la mayoría de varillas del lugar. Entonces, dicen que todavía hasta la fecha, tantísimos años después del cierre, pues siguen viniendo a robar las varillas. Aquí, todos estos pisos obviamente tenían un barandal acá para evitar que los estudiantes o los pacientes se cayeran. O tenían pistales, ¿no? Así como el de ahí. Sí, la vista del bosque es increíble, Dariana. Sí. Pero hay que tener cuidado con las manos. Podemos atraer más las personas. De repente siento como que alguien viene atrás de nosotros. Pues sí, es que, o sea, venimos aquí y todo el mundo nos dice, nos van a asaltar, les va a pasar algo, tengan cuidado. O sea, siempre son las pertencias. Te digo que a veces se oye cerca, se oye lejos. ¿Hola? ¿Buenas noches? No creo que ni te entiendas. Pues, yo creo que no hay nadie, Darian, pero nada más eso. Mira estos baños. A ver, quédate atrás de mí. ¿Hola? Quédate atrás de mí, Darian. Darian. ¿Estás segura? Sí. Entonces vente. ¿Por qué te quedas? No, te dije quédate atrás de mí. ¿Estás llorando? No, no estoy llorando, pero me puse muy... Es que no... Te quedaste como... No siento bueno a vivir para ti. A ver, espérame aquí. Ten la cámara. Cualquier cosa que esté en la escalera. Ah, bueno. Ve. Pero ve con una piedra. No, no, no. Sí. 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 te quieres ir si agua es que es eso fíjate ahí en ese cuarto ay chicos es que a veces cuando sientes ese mal presentimiento de que algo va a pasar va a pasar algo no se yo siempre siento eso capi si mejor revisamos otro cuarto a otro piso no o será arriba o abajo es que hay mucho eco aquí también puede ser arriba o abajo no se uy el perro es que el perro ha de venir con alguien no creo que venga solo suena que suena muy bravo tan ladriladre mira uy le tiras con el paralizador lo paralizas si ves a alguien tírale si no te espantan no 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 pero quiero ir más arriba me siento bueno siento que me sentiría más seguro hasta arriba pero es que si sientes es que abajo siento que van a llegar por cualquier lado arriba tan siquiera me escondo en un cuarto no sé no pero aquí está muy pandeado no hay un hoyo gigante si ten cuidado no te separes mucho de mi ponte tu alerta ahí enfrente de ti si ves a alguien tírale miren chicos hay un hoyo aquí gigante igual ahí se alcanzan a ver las varillas que se robaron y aquí al parecer también había como que otra habitación esta es como que una azotea no 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 pases por ahí eso te iba a decir donde está todo el hueco y estaba muy pandeado si es donde está el hueco y todo está inclinado pero nada les voy a hacer una vuelta rápida aparte de harían mira no vi es que vean todo el lugar donde alguien se podría esconder chicos escuchamos el sonido de un carro se escucha como que anda acercándose entre el bosque un vehículo no creo que la cámara lo capte pero se escucha como si un motor pero este si se escucha uy te dije que hay personas apajarán mejor a los que están allá este es el cuarto piso si no me equivoco chicos yo creo que les vamos a ir poniendo venga oíste en las escaleras métete a verte a ver ahorita estamos en el piso 4 mira traemos esto entonces no te pongas nervioso siento cada vez más frío no sé si son mis nervios me voy una moto se aleja si y es que chico tal vez ustedes se preguntan por chicos por qué por qué por qué nada más hablamos de que seguramente hay alguien y es que aunque obviamente queremos creer que existen cosas como que más allá o cosas así por el estilo paranormales o la llorona que dicen que aparece o la llorona que dicen que aparece si nos ponemos a pensar eso vamos a acabarnos sugestionando y nos vamos a confiar y nos va a caer entonces bueno ustedes mira eso es cabello si Darío guácala si me echo miren chicos por ejemplo esto o sea hay hay tantas posibles razones desde que una mujer la mamá se va a ocupar aquí hay más ah no 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 es estos estos son los que me preocupan porque casi no se ven estos cuartitos chiquitos son si mira hay ropa ropa no hay nada localizamos pantalones cinco pantalones dos camisas y el mismo fluido sangre la camisa está llena de sangre y esto es sangre hay que irnos capilla esto ya no está apareciendo mira y ahí está el cabello esto no es cabello es cabello y eso y eso esto que eso es una piedra ¿verdad? si sale ya vámonos hay que hablarle a la policía si no mejor vamos si Darían hay que hablarle a la policía espérate cálmate le vamos le vamos a hablar le vamos a hablar a la policía yo digo que nos vayamos si nos vamos a ir Darían pero espérame le vamos a hablar a la policía porque si hay alguien nos está esperando pero es que aquí no hay señal sí ahí está Darían cálmate a ver hay que hablarle pese mi teléfono cállate mira lo que dice ahí mi mamá no le mama la verga y qué y mi papá la tiene a mi casa capilla te fijaste en ese cuarto tú también si no es nadie pero es que esa ropa tiene sangre Darían o sea eso está fresco sí es lo que yo te digo no no hace un mes que vinimos eso no estaba Darían no estoy seguro o sea les comentamos chicos esta es la segunda vez que vivimos porque la primera vez mira ¿qué? la segunda vez me 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 ¿Qué? Hay un carro, pero está medio lejos, o sea, no está aquí en la norma, es que aquí sobre el bosque, pero si nosotros fuimos con la lámpara se nos van a ver, entonces no te espantes, están allá, ¿vale? Esas son las buses, ya los vi, están adentro del coche Sí, nada más aquí abajo, nada más Sí, como estamos en medio del bosque, chicos, se escucha todo, se escucha todo como si lo tuvieras aquí al lado Sí, y el perro ya no lo escucho Lo que, o sea, lo que se escucha ahorita es el ruido del puto, ahí está, a lo mejor el perro venía con ellos No Y él no, no sé Bueno, a lo mejor el perro viene aparte ¿Grabaste este texto? Es que la persona que escribió esto está enferma de la cabeza Sí, ya Mira, Adrián, ahorita estamos en el piso 5 Ve, con la, con la linterna grande si nos, si nos ubicarían rápido Pero vean chicos, el, el auto, el motor que alcanzamos a escuchar está de este lado Allá están con nuevas personas, pero están en la entrada del bosque Entonces todavía estamos medio lejos de ellos ¿La lámpara? ¿Pero te van a ver? No, es que ¿Qué? Es que ya le hayo forma a todo ¿Pensaste que era alguien? Sí, esa cosa redonda que se ve ahí Parece una cabeza ¿Ya viste? No la veo Está recargada No, mira No la alcanzo a ver O sea, entre esos cimientos Shh, 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 shh ¿Se están acercando? Sí ¿Están subiendo? Ya Hay que hablar a la policía Sí A ver, Darian, espera, 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 espera Chicos De todas formas Los pisos de arriba ya los grabamos la vez pasada Donde, donde dicen que está la mayor actividad Es donde escuchamos Los llantos de la niña y eso, ¿no? Sí Vente, vamos No, Darian ¿Qué? No que ya te quieres ir No Yo me sé que ya vamos Ya no sé ni qué estoy pensando No, tranquila Chicos De todas formas Es que un policía Ay, Janice Un seguidor que su Un policía que su esposa de seguidora nos Nos había pasado su contacto y nos dijo que cualquier cosa les marcáramos Sí, sí Entonces vamos a Sí, márcale a Darian Porque No tengo saldo Pues haz la recarga digital Sí, no, pero Darian, cállate, cállate, cállate ¿Qué? ¿Qué es eso? Alguien se asomó Alguien se asomó A ver cuándo se asomó Ya no tengo saldo Hazla, hazla, hazla Mira, baja, baja Calma, te saca Traigo el teaser Sí Márcales Márcales Sal Ey Ey Ok Es la primera vez que tengo que hacer una pausa Mientras estoy editando un video, chicos Pero es que En este momento yo estaba seguro que vi algo O alguien O no sé qué sea Pero Llegando a la casa Me senté en el editor de video Le subí todo el brillo Y me puse a ver ahí Porque yo estaba seguro que vi a alguien Y si observan con atención Justo en medio de la nada Parece que algo aparece de la nada Ok, no No sé si me estoy dando a entender Entonces mejor véanlo ustedes En cámara lenta Con todo el brillo subido Sí, Darien, aquí están Mira, carnal Ya, ya Ya, ya A ver Espérenme, chicos Vamos Baja, baja Baja, baja Baja, baja Baja, baja Baja, baja Sin miedo Ya vio que traigo el de este ¿Ya vio? Sí, ya vio, no se va a rimar Nada más pasó Yo creo que aquí vive, Darien ¿Sí? Sí, sí Ya vio que traigo el ¿Pero está tranquilo? Sí, está bien tranquilo O sea Mira, cálmate No se va a rimar Ya se hubiera rimado Entonces ya no hay que subir Porque no sabemos Si puede haber otro Más arriba ¿Pero está bajando? No, no, no Sigue en el mismo piso Ah, bueno Vente Pero ya está a la altura De la escalera Entonces Vente, vente, vente Vente, vente Yo voy primero No va a bajar Te digo O sea Ya vio que si Si baja Le voy a Tranquila, tranquila Tranquila Baja con cuidado No te voy a acercar Ten, llévate la cámara Llévatela para aquí Sí Y baja Debe Sí Uy Se dejó caer, creo O aventó algo Vámonos Espete Ah, como si hubiera caído algo Ah, no, no No, es que te digo Que aquí se oye un ruido Entonces Dicen que alguien Jugando la huija Se aventó Se aventó de arriba Sí, no Tengo que aquí Ací va la huija Aquí sí La gente sí Le piensa Le piensa Porque sí Está un poquito peligroso Y cuando suben Suben varios Es que Esa ropa con sangre No estaba la otra vez Que vinimos No, ahora me le dieron Un abajazo Y se encueró ahí Yo creo Yo creo que vienen Y como toman Y se drogan Y se alán Se pelearon Sí, porque es que Está la playera Y está un charcote De sangre Todo está Sí No, usted está emocionante Yo te he vinido en temprano No, a las 3 de la mañana No, que no te da miedo ¿Ves que le dije de la casa? Es precaución Es precaución Ya le dijo a la casa O sea, ¿qué les dije? Fuimos Fuimos Hablen ahí portugués Hasta me aventé Ella se aventó ¿De la casa? Ajá Pero Es que salió una vecina Es que aquí está Está difícil Estarte cuidando De todos lados Porque le digo Tranquila No te alteres Porque me dice Es que ya lo tenemos Aquí encima Le digo No, no hay nadie Y no sabemos Pues si hay alguien Y se esconde rápido No, no Lo que pasa es que aquí Sí se ve que te va el cine Hay eco Y se oyen Voces por allá Voces por acá Y un perro El perro ¿Quién sabe dónde sea? Y todo el video Se oye el perro Y no sabe ni de dónde está Sí, no Si en el día Se siente la presión Otra de noche Chicos Acaba de pasar Una de las cosas Más Extrañas Que hemos vivido En todo nuestro Momento como Mystery World Y es que Todos sabemos Si es para Es que miren chicos Cortamos Darían Vieron que le agrada Le habló a la policía Se la recarga rápido Y eso Todavía estamos Con los nervios Y el frío Disculpen que No podemos Hablar Hablar bien Sí Correcto Pero No te preocupes Llegó la policía Sí Les digo que Una señora Muchísimas gracias Aquí vamos a dejar su nombre Porque hasta se me olvidó De los nervios Nos había mandado Oigan Mi esposo es policía Y los que se les ofrezca Si quieren la verla normal De pelote Pues háblenme Así Entonces Llegó Su esposo andaba patrullando De hecho aquí a cinco minutos Entonces llegaron rapidísimo Dos monos Entonces Ya como sea Ya nos sentimos muy seguros Pero A pesar de que De que nos sentimos seguros Aquí viene lo raro chicos Los policías subieron chicos A revisar Porque les dijimos Es que si están Les enseñamos el cuarto Y lo encontraron nadie No Chicos No encontraron nadie Ya recorrimos Otra vez con ellos Hasta desaparecer Ya dieron dos vueltas Ellos Pues con sus Sus armas bien desenfondadas De hecho como se quedó acá Revisando Bueno Sigan arriba dos Buscando Pero no lo encuentran O sea No encuentran nada Ya Ya como se dice Ya Perimetrearon Casi que todo Pero dicen ellos Que también es muy común Que se oigan ruidos Que eso no es Nada raro Ni nada extraño Si chicos No Pero Lo curioso es que Nos estaba contando También la historia De que Había un diablo Antes aquí Y que había un culto Que una vez Jugando la ouija Unos Dicen que se tiraron ¿Verdad? Si Y decían que también Había aquí una cara De un diablo En la entrada En donde se Lampareabas Y se brillaban Y se brillaban los ojos Del diablo Y había ojos rojos Pues Así la noche Se brillaban ¿Había un diablo aquí? ¿Aquí estaba pintado? Ajá O sea Había un diablo Ahí marcado En la noche Venía Y si se ponía Este Se le ponían los ojos rojos Y pues se dice Que aquí hacen cultos ¿Ves? De sacan Sí Para normal Siempre se les dice Vénganse Cuando te falten 15 20 minutos Para las 12 Vienen a la hora De lo que es Porque aquí Sinceramente Lo agarran mucho Las señoritas Bueno Comillas señoritas Para venir Para venir a abortar Sí Esto Lo agarran Por eso Puede que ustedes Hayan encontrado Sí ¿No creen que antes Había un diablo ahí? Sí Eso no me lo sabía Que aquí también Hacían abortos Aquí practican De todo De todo Chicos Ahora están tirando Balazos Pero no es aquí ¿Es cerca oficial? ¿Es cerca? No Así Déjalo ¿Ves? Hasta el pie ¿Ves? Vamos ¿No le saques? No No le saques Por lo que me haces Ya Se lo maten Que lo maten Yo no digo que Porque se lo maten Me van a caer El carrito bonito Está ahí ¿También se lo van a llevar? Sí Lo bueno que tiene seguro Sí Sí Más o menos Más o menos Por aquí llegamos Por la luz Por la luz Si me gritan Aquí les pregunto Que todo está bien Sí Para no subir Miren chicos Aquí Llegamos la otra vez Pero en esta ocasión No pero ya Ya con la justicia De nuestra Hasta la cara Te cambió Darien Claro No agarra más La verdad Pero no le dijiste Al oficial La otra vez Que tú no No tenías miedo De nada Él no sabe eso Andaba diciendo Que no le tenía miedo Ni al diablo Y véala Ya ando feliz Es que no No me voy a visitar Este lugar En el día Que en la noche De hecho No Si se percatan Venimos platicando Y dicen que De la condición Sí No es tanto la condición La presión Es como tú sientes La presión De este lugar Es lo que te cansa Y si tú vienes Así se lo digo El descenso Se les hace largo No es lo mismo Subir que bajar Sí Un lazo Un lazo Me aviento Ahí por el elevador Le digo porque Sí ha habido gente Que De momento Sí Ha Pedido Este apoyo A la comandancia Para que vayan a traer Sí Se andas paralizando Con el frío Y todo De la presión Pues yo la verdad Le voy a decir sincero Desde mi niñez Yo aquí nunca había Acudido Hasta Casi como Dos años Pero venimos Este Un grupo De amigos Ok Éramos como Diez Lo voy a poner Este Más interesante Vámonos Cada Cada persona Bueno cuando vienes Con gente Que realmente Viene a saber Qué es lo que se siente Aquí Cada persona Te demuestra Y se expresa Diferente Que la condición Desde que Empezó a subir ¿A poco? Te imaginas Cuando respetaron Es donde Cuando vino Extra normal También Se han ido Aquí No ha podido grabar Traían Su Traían Su camioneta Traían Una Laser Y Estaban grabando Pero no pillaron Apoyo De nosotros Nada más Dijeron Vamos a ir allá Vamos a ir allá Vamos a Este A grabar Unas grabaciones De una Una hora Por mucho Se fueron Igual Siempre los Comandantes Directores Siempre les van a decir Que si Van a solicitar Este apoyo O resguardo Entonces no No vamos Vamos Si no vamos Ok Terminamos Terminó Nuestro turno Salimos Entramos Oye Ni alguien Sabe De los Porque nunca Saben No Encontraron La camioneta Intacta Cerradita Y todo Como lo dejaron Pero las personas Ya nos aparecieron Entonces Dicen Bueno Para que hubiera sido Un delincuente Se lleva La camioneta Que no es cualquier Camioneta La que traía Si Y adentro De la camioneta El equipo Fotográfico Cámaras Y todo Ahí estaba Todo Simplemente Ya nos Nos encontramos Por eso Que la calcularon La claudena Y hace Como un año Vino Extra normal A grabar No los dejaron Atrás Más grabó Del lado De afuera Y no pudieron Grabar No se les permitió Grabar Pero no Ahora si No los vivos Sino los del otro lado Se quisieron grabar Si Cada rato Los Estaban Entraron a la capilla Nada más Entraron a la capilla Y en la capilla Los apagé Adentro Y no podían abrir Para salir Mario Aquí no quieren grabar Los estranos Aquí no quieren Han venido en el día Pero la noche no han venido En el día han venido Pero no No finalizan Bueno chicos Con miedo Sí Con mucho frío Acá congelados Y es la primera vez Que en Mystery World Hemos pedido Acá refuerzos Porque Sí Se necesitaba Sí Se oía muchas cosas Que no se podían explicar Y se veían ¿No Darían? Se veían Sobre todo se veían Pero bueno chicos En estos momentos Estamos en la cima De Perote Vean La vista de la ciudad Es increíble No te arribes tanto Darían Porque Está todo flojo Nos quedamos sin Darían Pero Vean chicos Los árboles tan gigantescos Que se veían desde abajo Ahorita estamos Muy muy por arriba De todos ellos Se quedan pequeños bosques Sí Y vean chicos Allá a lo lejos La ciudad de Perote Vean esto chicos Ahora sí Este es el El final De la ex normal De Perote Y bueno chicos Queremos agradecerles Como siempre Por haber llegado Hasta este punto Del video Ay Mira Darían Está enfocando Otra cosa Atrás de nosotros Lo que me viene Siendo Sí Esta cámara Nunca había desenfocado Pero bueno Qué raro Chicos Muchísimas gracias Por seguirnos Como siempre Les agradecemos mucho Que Sigan viéndonos Que aguanten una hora y media Una hora Entonces chicos Este fue un video largo Como les gustan tanto Y esperemos Les haya gustado Haya sido ameno Para ustedes Nos arriesgamos Por ustedes Siempre tengo Muchísimas palabras Que decir Pero en esta ocasión No me salen Ya no las encuentro No sé si es por el frío O por los nervios Ya se quiere ir al camping Ya se quiere Pero bueno chicos Muchísimas gracias Por todo ¿Qué más? Suscríbanse Suscríbanse al canal Participen aquí En la dinámica Denle like ¿Quién será el próximo En ganarse el viaje a Japón? ¿Podrías ser tú? ¿O yo? Ah no Tú no Bueno Pero sí podría ser cualquiera De ustedes chicos Entonces Les deseamos Muchísima suerte Échenle ganas Con la dinámica Chicos Denle like a este video Comenten aquí Etiqueten a sus tres personas Especiales Y bueno chicos Nos estaremos viendo En una próxima aventura Así es chicos En Mystery World Hasta la próxima Adiós chicos Los queremos Nos queremos Bye Ding dong ding dong That is their song With joyful ring All caroling One seems to hear Words of good cheer From everywhere Filling the air All come and pound Raising the sound All hill and dale Telling their tale Gaily hearing While people sing Songs of good cheer Christmas is here Merry 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 Christmas Merry 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 Christmas Merry 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 Christmas Merry 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 Christmas Merry 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 Christmas